hola amigas y amigos de inteligencia acima de la media bienvenidos a más una live de las sextas nuestras lives tradicionales las sextas fechas donde hablamos de lo que acontece en América Latina Latinoamérica fuera del Brasil. Mi nombre es Nicolás Filipe Piquemazó y en esta oportunidad y en la tarde de hoy vamos a hacer una pipocada por diferentes países de este continente hermoso en el cual vivimos y queremos que todos sepan lo que acontece além de las fronteras brasileñas el primer tema que hablaremos hoy es el tema de Guatemala vamos a viajar a Guatemala país de América Central cuyo presidente es este Jimmy Morales que Jimmy Morales es un actor un actor reconhecido la en Guatemala él fue haciendo su carrera de actor en la televisión no cinema incluso llegó a filmar algunos films en Hollywood y en Guatemala fue haciendo carrera como vereador como gobernador y después como presidente desde 2016 en Guatemala había una tradición una triste tradición de corrupción como acontece en varios países de América Latina y del mundo él me hizo un brigado compañero por estar asistiendo en nuestra live de las sextas fechas en Guatemala había una tradición de corrupción como estaba hablando y el presidente asumió en su campaña hace campaña con asunto de investigar la corrupción y la propuesta de él fue convocar a una comitiva de la ONU que fuese a Guatemala a investigar la corrupción. Jimmy Morales ganó su presidencia es presidente de septiembre de septiembre de 2016 ya hace dos años y él convocó a esta a este este organismo de la ONU esta comisión que se armó de la ONU para fiscalizar e investigar a corrupción en Guatemala al cumplido plazo de dos años por dos años cumplido plazo de un año de esta comisión trabajando a comisión ordenó de meter al hermano del presidente Jaime Morales y al filho de él y pidió a los diputados para tirar los fueros parlamentarios del presidente para poder investigar al presidente. La Corte Suprema de Guatemala aceptó ese pedido y estaba haciendo un trámite cuando el presidente Jimmy Morales decidió echar sacar del país a comisión y prohibir la entrada del alto comisionado Iván Velásquez a un país. Un escándalo en Guatemala, un escándalo. O cara había falado jamás él imaginó que esta comitiva de la ONU iba a investigar a él y está él está como se fala este muy complicado él y la familia de él o hermano o filho de él en caso de corrupción en Guatemala. Ellos son multimillonarios imagina, son personas que tienen en ese aspecto económico a vida ya resolvida. Y entonces ellos decidieron dejar no ingresar a esta comitiva que está investigando, sacar a esa comitiva del país y prohibir el ingreso de alto comisionado. Imagina si pasara eso en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua. Bueno, pero vosotros no conocéis nada, ¿por qué? Porque Jimmy Morales es un cara socio de Estados Unidos, es un cara de derecha. Entonces, a partir de eso que aconteció, hubo una greve geral, hubo marchas en todo el país, en toda Guatemala, pidiendo a renuncia del presidente, que él tenía que renunciar por semejante acto de cobardía. Imagina, una promesa de campaña en cuanto comenzó a investigar que detuvieron personas de otros partidos políticos, fueron detidas y ahí estaba Tubén, cuando colocaron el óleo e investigaron a la familia del presidente y a él mismo, a ella, el cara mandó embora. Es un demócrata maravilloso. El desastroso presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que está en poca vida, por supuesto, y aconteció que en los días de ontem, él ratificó, a pesar de las marchas y todo, ratificó su postura de, ainda así, continuar sin dejar ingresar al alto comisionado de la ONU, Iván Velásquez, que estaba investigando y que era el jefe de esa comisión, claro, tiene la suerte de que Guatemala no está en un óleo de la imprensa mundial, entonces él puede hacer lo que, o cuanto quise. Las personas continúan las ruas en Guatemala, continúan las marchas en Guatemala, pidiendo a renuncia del presidente por ser una persona que está, por lo menos, no queriendo ser investigada, lo cual marca que un cara sospeito. Y el hermano de él y el hijo de él ya fueron investigados y hay órdenes que vayan a la prisión, pero como esta comisión no puede continuar trabajando, ahí la cosa ficou complicada. Por en cuanto, las personas siguen en greve hoy, mañana y en el día domingo. Hay marchas y actos de repudio al presidente Jimmy Morales, Jimmy Morales, perdón, y también hubo un acto en la ONU, porque encima o cara fue falar a la ONU en estos días de Asamblea General, y ahí había, fuera de la ONU, en New York, como muchos profesores de Guatemala moran en Estados Unidos, muchos migran, ahí hubo un acto de repudio al presidente que estaba ahí en Nueva York, así que las cosas se complican, la ONU está pidiendo para el presidente ya ingresar, está pidiendo con la Corte Suprema, ahí está un lío político que mostra una clase política que en Guatemala no deja avanzar a los movimientos progresistas, que aún continúan en su luta, que siempre es boa, y que siempre aquí a gente va a contar, y vamos a comentar siempre estas noticias que ninguém te fala sobre caso Guatemala. Vamos a pasar ahora a lo que es México. México en el mes de mayo de este ano, el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador, más conocido con sus siglas de AMLO, llegó a presidencia y empezó a hacer muchas mudanzas importantes, que un gobierno de izquierda o centro izquierda, si usted quise, llegue a presidencia en México, es muy importante, más aún, en la era de este presidente nefasto como es Donald Trump, porque lo que primero hizo Manuel López Obrador fue tirar todas las reformas que el anterior presidente Enrique Peña Nieto, un desastroso presidente, había colocado en la educación, tiró todas las reformas y está dando, ya se reunió con los sindicatos de profesores de México para que sean ellos, los profesores, los que façan las nuevas reglas y leyes y piensen en una educación de grasa y de cualidad en México. Y fue ya cuatro años que en México se vivió un momento terrible cuando 20 estudiantes de profesorado, o sea, cuando vos estudias para ser profesor, fueron desaparecidos en la ciudad de Ayotzinapa, en México, y los pais comenzaron a buscar a estos 40 desaparecidos y en la búsqueda de ellos aparecieron otros desaparecidos, o sea, mucha violencia en México, junto con Colombia, es uno de los países más violentos de América Latina, más o menos se calculan 700, 700 as mortes só en este ano entre Colombia y México, y el tercer país más violento es Brasil, hay que, también tienen que saber eso, muchas mortes de personas activistas, militantes, tanto en México como en Colombia, al haber sido abogado electoral hubo campaña y muchos candidatos fueron mortos. Imagina que la en Brasil fue un escándalo y repudiamos todos, el escándalo de la veladora Mariel Franco, imagina en México 300 Mariel Francos. Eso está aconteciendo ahora en México. Con este presidente un poco eso se acalmó y él de ontem, y esto es muy importante, él se reunió con los familiares dos estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y eso es importante porque en cuatro años, ya más, o anterior presidente, se reunió con los pais, con las maiz de esos estudiantes. Esa reunión fue muy importante porque es un acto político muy interesante de un presidente mexicano, que está en tradición de derecha en la presidencia horrible, desde Amatán, Zatelol, con el 69, para aquí todas las presidencias son pro-estadounidenses, son contra aspesoas, y en este caso, este presidente se reúne con los pais, o vídeo que ahí circuló, muy emotivo porque él le abrazó a los pais, fue otra, un presidente humanista, otra codiza, nada que ver con lo anterior, y para pais que están cuatro años procurando sus filios, todos estudiantes, estudiantes de entre 21 y 27 años, fue una voltana, un renacimiento, una cosa muy importante, muy importante destacar ese gesto en un momento en el que este continente es arreciado pela direita cavernícola, pela direita violenta, que un presidente en un país como México, un país súper importante, se reúna y se dé un abrazo con pais que están buscando sus filios desaparecidos, es un gesto que tiene que ser a capa de nuestro jornal, aquí, en la inteligencia y más media, tenemos que colocar eso a ofrente, para que vos saibas que no todo está perdido, yo sé que vos veas noticias, vos veas televisión, na radio, na internet, muita coisa horrible en Brasil y fora Brasil, esta noticia que no circula, que no es conhecida, vos aquí sí saiba, sabe lo que está acontecendo, en México un presidente empieza a dar sinais de que la cosa puede ser distinta, que la cosa puede ser diferente y que es importante siempre cómo vos tratas a los demás, ainda siendo presidente, sobre todo siendo presidente, eso en México. Vamos ahora, en un viaje imaginario descendo de México a Perú, en Perú, qué decir, Perú tiene, para mí, Perú tiene, a peor clase política está en Perú, sí, yo sé, vos se va a pensar, no, pero aquí tenemos Bolsonaro en Brasil, en Argentina tiene Macri, no, olia, yo sé que estoy hablando, yo moré en todos los países de América del Sur, y a peor clase política está en Perú, Perú, Perú tiene unos políticos que son, Tigirica es un estadista, a un lado de lo que es la bancada fushimorista en Perú. La filha del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, es un personaje que es inexplicable, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos te contar, en este, en este portugués, 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 exquisito que vos falo, para vos te contar, quién es Keiko Fujimori. Bom, en Perú, mis amigos peruanos, nuestros queridos amigos peruanos, ellos votaron un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, un presidente que era estadounidense, era un cara de Estados Unidos. Sí, vos se, obvio bien. Ellos votaron un presidente que era estadounidense. Paso a explicar. En el gobierno de Alejandro Toledo, en el año 2002, el ministro de Economía era Pedro Pablo Kuczynski, un cara que, de muy joven, fue para vivir en Estados Unidos, morar lá, estudiar lá, tener familia lá, y él fue escolhido ministro de Economía. Después, fue la excepción de Ollanta Humala, lembro mis discusiones con mis amigos de izquierda, él fue a hablar que Ollanta Humala era un traidor, él le decían que no, y finalmente fue un traidor. Ollanta Humala fue lo peor que pasó en Brasil, en Perú, disculpa. Y después de Ollanta Humala, ¿qué podía acontecer en Brasil? En Perú, otra vez. Toledo fue preso. Y entonces ahí teníamos que, la figura principal que emergía en Perú para ser presidenta, era Keiko Fujimori, un desastre. Misma cosa que pasa ahora con Bolsonaro en Brasil, pasaba en Perú con Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué hace la gente contra Keiko Fujimori? Coloca alguien. Y ahí estaba este amigo estadounidense, Pedro Pablo Kuczynski, un desastre, apenas puede hablar español, lo que era ese. Y él fue colocado como candidato. Y fue a una segunda vuelta, y ganó por 25.000 votos, apenas un poco de Keiko Fujimori, y asumió Pedro Pablo Kuczynski, con toda su familia morando en Estados Unidos, y él era presidente de Perú. Esta coisa de Perú, de tres presidentes japonés, presidentes estadounidenses, es una coisa, por eso falo, que la peor clase política está en Perú. Entonces, ¿qué pasó? Pedro Pablo Kuczynski asumió, y así que asumir, a los dos días, empezaron las denuncias de corrupción, de todos los ministros que él había nombrado. Y esos ministros acusaban a la bancada fushimorista, Keiko y demás, de corrupción. Era una coisa todos los días, en la televisión, en los jornais, en la prensa chicha, como le falan en Perú, en las radios eran denuncias, no había país, no había proyecto político, era todo denuncia entre ellos. Eso fez con que, en el mes de marzo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, renunciara, Ocara renunció al gobierno, porque, solo por amenazas, de que, vamos a colocarte un vídeo, o sea, tomando grana de un empresario, con solo amenazas, Ocara fue embora. Un desastre, un vendepatria, apenas con un, como esos jugadores de fútbol, que, cuando van a, ahí a buscar a bola, y es, o roces fuerte, ellos ya, fican ahí, en un costado, do campo, sin jogar. Así fue, el PPK en Perú. Y entonces, ¿qué hacemos en Perú? No tenemos presidente. No puede asumir, Keiko Fujimori, imagina. Entonces, fueron dos días, en que Perú, no tiene presidente. Ocara PPK, demoró su renuncia, porque estaban procurando, quien podía ser presidente en Perú. Muy bien. De esos ministros, que estaban denunciados, muchos fueron embora, y algunos fueron premiados, entre aspas, con una embajada. Uno de esos ministros, Martín Vizcarra, él estaba, salió, fuyendo, las denuncias de corrupción, él estaba colocado, una embajada de Canadá, en, embajada peruana, en Canadá. Pidieron para él, me imagino, por teléfono, olha Martín, tiene que voltar, porque tiene que ser presidente. El cara demoró, dos días en responder, esos dos días, fueron de incertidumbre total, en Perú. Perú estaba, por jugar a Copa del Mundo, después de muchos años, de no jugar. Entonces, eso, un poco como, que ellos querían esperar, hasta el Mundial. No dio. PPK, salió corriendo, antes del Mundial. Porque como, como buen estadounidense, él no gusta del fútbol. Entendés? Bueno, entonces, Martín Vizcarra, voltó de Canadá, para asumir a presidencia, en Perú. Increíble. Una, una cosa que, es de tan grave, de tan dramática, da para la risada. Él asumió a presidencia, con toda contra fushimorista, xingando a él, ahí, en el momento que estaba asumiendo presidencia, porque les querían hacer, hacerse cargo, hacer cargo de gobierno. Y ahí, él, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Él le propuso fechar el Congreso. Si esto llega a pasar en Venezuela, si Maduro, Evo Morales, llegasen a propor, fechar el Congreso, ¿Vos se imagina a Manchechi, en el Jornal del Globo, dictador en Venezuela? Esto pasó en Perú, y vos se ni sabe, ni se enteró. Bueno, o cara amenazó con fechar el Congreso, o cara amenazó con fechar el Congreso, si no dejaban que voltase a bicameralidad. ¿Qué acontece? Cuando PPK asume, él no resiste a presión del fushimorismo, y él aceita fechar el Senado, y fijar sólo con deputados, en Perú. Ainda así, ainda él, aceitando ese pedido de Keiko Fujimori, fechando el Senado, Ainda así, continuaban haciendo la vida imposible. A él, que también es un cara corrupto, también hay que decirlo. Esto es una briga entre mafias. No tienen o buen y o mal. Martín Vizcarra propuso, en el día 2, que asumió una reforma constitucional. Para eso, él precisa tener las dos cámaras para aprobar esta reforma. Qué interesante. Entonces, él era apoyado por todo lo que es lo poco que queda de progresismo en Perú. Apoyaba a él ante, era como si vos te dice que los barcos se están hundiendo, vos tenés que por lo menos apoyar esa medida. Entonces, como el fushimorismo no daba los votos para eso, ellos no dan quórum para gobernar. O sea, está el país parado. Entonces, ahí pasó la Copa del Mundo, Perú llegó muy tú bien, no tuvo suerte, bueno, terminó la Copa del Mundo y ahí faz 15 días que el presidente Martín Vizcarra amenazó con fechar el Congreso y gobernar por decreto, como fechar el fushimor y la filia de la cara que fechó en los años 90, fechar el Congreso, falando que eso no correspondía, que no estaba bien, era una risa porque él era la filia de quien fechó el Congreso. y finalmente el fushimorismo se dio milagre en Perú, se dio a presiones y está comenzando a legislar ¿para qué? para aprobar una reforma la Constitución peruana, eso debería acontecer en las próximas semanas, vamos a estar muy atentos, muy pendientes de lo que pasa en Perú, de aquí a fin de año debería ya estar todo resolvido y dar una data para hacer esta reforma para mudar o espacio el clima político en Perú que vuelvo a decir tiene para mí la peor clase política de América Latina peor que Brasil sí, mucho peor eso aseguro yo moré en esos países y sé que estoy hablando entonces para tirar el fujimorismo de Perú el cara tuvo que amenazar con fechar el Congreso y no llegó a eso porque se se pudo legislar el fujimorismo aceptó legislar tiene que hacer algunas votaciones algunos proyectos para poder llamar a una reforma de la Constitución es complicado en algunos países más fácil en otros y así estamos en Perú que esté un presidente que estaba en Canadá de ferias porque ser estar en la embajada pero en Canadá es estar de ferias así o que trabajan las embajadas lo que trabajan son los funcionarios el embajador es un cargo cuasi una formalidad y bueno tuvo que voltar de emergencia en dos días que estuvo sin presidente Perú con un presidente renunciado y otro allí estando una cosa increíble así estamos en Perú Costa Rica vamos a hablar de Costa Rica Costa Rica tiene una greve hace ya 20 días ¿por qué? porque los sindicatos de Costa Rica están pidiendo avallar los impuestos ¿qué acontece en Costa Rica? Costa Rica es un país que tiene mucha cantidad de impuestos en todas las materias en la comida en los transportes en los alugueles en las cosas que usted imagina tienen impuestos entonces esa presión de los impuestos hizo con que el sindicato principal Acucci de Costa Rica propuso una greve de hace 20 días hace 20 días que está parado el país y que el presidente de Costa Rica deja ver el nombre de él que no me acuerdo que lo tengo notado el presidente Carlos Quesada Carlos Quesada no dialogaba con los grevistas no tenía diálogo con los grevistas típicos del presidente de derecha no habla con grevistas va a trabajar y así yo falo pero si a gente trabaja usted no toma en cuenta entonces fueron 20 días de marchas 20 días de paseatas 20 días de greve en Costa Rica y ahí sí el presidente llamó a los sindicatos hizo un encuentro con ellos dialogó y en el día de ontem justamente ontem quinta-feira se llegó a un acuerdo pero aún así yo creo que es muy bueno eso la greve no finalizó hasta que no se comiencen a tratar no congreso de Costa Rica o asunto das dos impostos pero por qué quiero destacar esta noticia de Costa Rica porque es importante que vos se saiba y que todos también tomamos en cuenta de que con las personas movilizadas con personas rúas con greves se pueden hacer mudanzas y eso pasó en Costa Rica no va a ser noticia ninguém va a hablar de eso porque no conviene más vos ya tenés que saber que ainda en los países mucho sometidos como Costa Rica históricamente con gobiernos de derecha siempre cuando todas las personas hacen una greve cuando la greve es gerad cuando uno exige una medida no violenta como es una greve cuando uno exige a sus funcionarios para tomar en conta un direito en este caso era excesivo cobro de impuestos en todo y hacer un impuesto a la riqueza en Costa Rica eso acontece es un triunfo los trabajadores organizados en un sistema no violento como es una greve en general uno de los actos políticos no violentos más importantes es hacer una greve y en Costa Rica se logró en el día de ontem que el presidente un presidente soberbio de derecha imagina aceptó Carlos Quesada a petición de los grevistas y van a comenzar en segunda feira el tratamiento de los asuntos que les sugieren que es bajar los impuestos que son muy caros en Costa Rica y cobrar más impuestos de las personas que tienen más dinero aún así la greve no acabó y eso es una cosa muy buena porque quiere decir que los caras no son tontos van a continuar en la lucha hasta que las cosas no se materialicen bien pero es importante para todos saber que con personas movilizadas con personas en las ruas haciendo greves es un instrumento muy interesante muy importante para lograr mudanzas como aconteció estos días en Costa Rica entonces nuestra capa de jornal de inteligencia de la amiga tendríamos al presidente de México recibiendo a países y más afectados por desapariciones forzadas en México y también en la mitad de la otra capa unos grevistas en Costa Rica logrando llegar a una petición y mudando la dirección del país logrando que un presidente assine un compromiso y comienzan a legislar a favor de los que menos tienen en Costa Rica bueno una noticia vamos a ir para Chile ahora viajando en Chile una muy mala noticia es que continúan las zonas de sacrificio ya a gente explicó aquí en otras lives que son hacer Chile un país muy angosto muy fino no tiene mucho espacio en zonas pobladas tienen empresas mineras empresas de petróleo empresas hidroelécticas que ahí colocan sus fábricas sus faenas y contaminan a muchas personas que moran por perto de esos lugares esas personas que moran perto de fábricas cuando van a exigir que esa fábrica esa empresa salga de ahí él les fala no vos mora en una zona de sacrificio ten que aguantar o vos ten que ir embora imagina eso acontece en Chile que acontece porque quiero manifestar esto en Chile porque el presidente de Chile Sebastián Piñera que ganó en una segunda vuelta por poca cantidad de votos él este falou a ONU que Chile era un ejemplo de cuidado del medio ambiente una cosa increíble un cara no ten no ten vergonha porque en su país hay hasta el día de hoy 200 crianças que tienen infectada la sangre de por vida por aquellas fumazas que respiran tienen escolas hospitales llego de personas hospital de campana tienen que colocar para que esas personas perto de la ciudad de Valparaíso que hubo una una muy fatos que comentó aquí en nuestras laidas de la sexta país esos presidentes son los que provocan ellos son los violentos con esa declaración ellos son los violentos ten un protocolo en América Latina que es el protocolo de Escazú que es el protocolo más importante del Cuidado del Ambiente y que el gobierno de Chile iba a asignar esta semana la segunda esfera de esta semana que está terminando y estaba todo listo todo ok para asignar ese documento y en la última segunda esfera Chile desistió de firmar era un compromiso que tenía el presidente con las organizaciones ambientales y en el último momento no asignó ese acuerdo fue a la ONU falou que era un país maravilloso y aquí hay personas que están muriendo porque tienen esas nubes tóxicas feitas con fumazas de plomo de níquel de collas tremendas que salen de las faenas de las minas cuando vos tenés una mina o tenés una pedra y está procurando cobre o litio por ejemplo este celular con el que estoy haciendo mi alay tiene una batería y esa batería está feita con litio ese litio estiran las pedras en Chile en Bolivia y en Argentina en el caso de Chile vos agarra una piedra vos pule esa pedra y ahí obtiene el litio todo eso que vos pule va para aguar y ese ar después esas partículas des y eso es que las personas respiran aspiran y se contaminan en un cuidado ambiental eso sería un lugar fechado aquí se hace todo agua aberto y eso acontece en Chile en las llamadas zona de sacrificio una vergoña mundial que vos tenés que conocer que acontece en Chile zona de sacrificio nunca más y ahí continúan y el presidente va y provoca a personas minchiendo la cara de todo el mundo en la ONU diciendo que era un país que cuida los medio ambiente tremendo lo que acontece en Chile en Argentina vamos a cruzar a Coriliera en Argentina en esta semana o presidente Macri aproveitando esta semana de inicio de asesiones de ONU de asamblea general que fueran los presidentes él fue a Estados Unidos a mendigar algo de plata al FMI y el FMI le exigió a Macri que su ministro de economía Nicolás Dujovne echara al presidente del Banco Central de Argentina esa fue pedido y en ese momento que Macri estaba en Estados Unidos terza feira de semana el presidente Nicolás Caputo renunció por pedido de FMI después de eso se hizo una reunión ahí ahí en Estados Unidos y Macri falou que él estaba enamorando con la presidenta de FMI Christine Lagarde que es una francesa y que él quería que todo pobo argentino enamorase con ella que ese era su objetivo de a poco en una entrevista en televisión un periodista le preguntó si él iba a hacer su reelección y le falou que sí un tipo que está totalmente perdido en un mundo distinto que él mora que no tiene nada a ver con lo que pasa en Argentina y así Mauricio Macri fez un pedido para que todos argentinos ficasen enamorados de Christine Lagarde a presidenta de FMI na cuarta feira Christine Lagarde y yo ministro economía hablando con la bandera argentina detrás hablando sobre cuáles son las medidas económicas que vienen para Argentina en esta cosa de que prestan dinero la verdad de lo que está pasando es que te prestan te piden control te piden el control entonces como yo falo aquí ya hace más de dos meses Macri en el mes de marzo abril él dejó de ser presidente de Argentina quien gobierna Argentina es el FMI y Macri solo está ahí para qué para reprimir a conflictos sociales todas aquellas personas que están en la Argentina son reprimidas por el gobierno Macri pero en el discurso de la ONU Macri cumplió su función junto con el presidente Piñera de Chile ¿por qué? porque ambos falaron la misma cosa oye lo que Macri falou sobre en la ONU sobre Venezuela él le falou que iba a iniciar acciones legales contra Venezuela los tribunales de la Haya por su por su por el genocidio que está aconteciendo en Venezuela así mismo falou o presidente de Chile Piñera la misma cosa Venezuela hay una crisis hay una dictadura fan 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 dictadura y el presidente Trump ya falando con la imprensa no descartó tomar medidas violentas y fortes contra Venezuela y él le falou así a la imprensa falou así el presidente Trump y cuando yo falo de medidas fortes vos se sabe a qué me estoy refiriendo cuando falo de usar la fuerza en Venezuela imagina o Tom da declaración de un presidente de Estados Unidos frente a imprensa no es un trascendido no es un boato él le falou a imprensa así él le falou ole a Jane está pensando en medidas de fuerza para tirar al gobierno venezolano y cuando él falou de fuerza vos sabe a qué me estoy refiriendo así falou o presidente nefasto presidente Donald Trump de Estados Unidos contra Venezuela tras de eso Macri hablando Piñera hablando en contra del gobierno de Venezuela Michel Temer de Brasil también es un circo que tiene a ver cuando la gente habla de Venezuela no está hablando del gobierno está hablando del petróleo es el petróleo no es el gobierno no es las personas de Venezuela es el petróleo que está abajo de Venezuela que da para 800 años de duración cuando en el Golfo Pérsico en la Saudita el petróleo da para 50 60 años más en Venezuela tiene el petróleo para 800 años y além de eso se están en la descoberta tiene que ser homologado eso ainda de la mayor cantidad de reservas de oro del mundo oro que el oro es algo como simbólico hay cosas que son mucho más valiosas que el oro pero el oro como simbolismo todo eso en Venezuela imagina están persiguiendo y después de eso faló presidente Nicolás Maduro excelente fala dele falando sobre la no injerencia de los países así como ellos no hacen injerencia luego de eso como siempre hacen Chávez lo hizo también Maduro ellos van para una igreja en Harlem en New York y ahí son recibidos como heroís una cosa maravillosa que puede acontecer porque como la ONU fica en Nueva York y vos ten inmunidad diplomática para viajar eso acontece y es una una cosa maravillosa que les pueden hacer de ir a Estados Unidos y ser recibidos por un montón de personas en Harlem muy muy interesante como como jogada política esa también hay que decirlo tenga que ver con todo importante para vosotros saber en esta segunda esfera 1 de octubre de aquí a poco octubro así se fala en portugués octubro después de 6 años 7 años el tribunal de Haya en Holanda va a dar su veredicto sobre el pedido de Bolivia de Ter Mar en las costas pacíficas sabe que en 1839 hubo una guerra entre Chile y Bolivia y Chile quitó territorio a Bolivia y le quitó un territorio que tenía saída o mar pacífico en el año 1919 hace casi 100 años un gobierno de derecha entreguista asignó un acuerdo con Chile que él desistía de lutar por su territorio con la llegada de Evo Morales al gobierno en 2006 él le comenzó una campaña para llevar a Chile a la corte internacional de la Haya en Holanda para él reclamar mar para Bolivia lo que está pidiendo el gobierno de Bolivia es que Chile esté ya obligado a negociar con Bolivia una saída a Omar con soberanía no emprestar no él es que en soberanía para saída a Omar y eso fue hace 7 años entonces ahí comenzó falaban abogados en nombre de Bolivia falaban abogados en nombre de Chile después otra ronda de abogados y así estaban hace 7 años que están en este litigio y en la segunda fecha se define fala o tribunal diciendo ok Chile está obligado a falar con Bolivia a abrir una negociación por asunto de Omar o no Chile no tiene obligación eso se va a hacer en la segunda fecha la gente va a estar transmitiendo acá en vivo este momento porque es muy importante por qué es importante en este caso en Chile el único partido político que en sus inicios en su carta de fundación tiene como propuesta Mar para Bolivia es el Partido Humanista ni siquiera el Partido Comunista apoya Mar para Bolivia sólo el Partido Humanista entonces es una cosa que en Chile no es muy agradable nadie quiere entregar soberanía pero si usted mira para la historia el único documento que está en Chile presentado como su defensa es ese acuerdo de 2019 que hizo un gobierno boliviano entreguista y que eso no tiene ningún sentido para hoy hace 100 años casi de ese asignado del presidente entreguista de Bolivia entonces ahora Evo Morales va a estar en Holanda va a estar en La Haya esperando mejor dicho esperando cuál sea o resultado da do tribunal en la izquierda chilena liderada por el Frente Amplio en el Frente Amplio que está en el Partido Humanista y en otros partidos hay una diferencia el Partido Humanista propuso siempre manos para Bolivia y ten partidos de izquierda en Chile que no dicen que no que el mar tiene que ser de Chile eso acontece entonces hizo un acuerdo dentro del Frente Amplio para qué para que todo el mundo respete lo que la corte diga si la corte dice ten que falar con Bolivia y ten que dar una opción de salir al mar se aceita ninguém que esté en contra va a decir otra cosa ten que acatar o fallo si você acepta jogar digamos o jogo do tribunal si o tribunal falla en contra tua ten que aceptar no ten que decir ah no no eu aceito se você fala para mim você dá um peredicto a favor meu e também os que estamos a favor do mar para Bolivia aceitar se o tribunal dice que está bem que hay que aceitar o goberno de Chile não afirmou não assinou nenhum documento de compromisso Bolivia se o face o morales morales si morales falo que ele iba a aceitar o que o tribunal iba a decir que era la última instancia que não ia recurrir a nada que não ia fazer lembramos que no Bolivia tem a constituição do presidente humanista de morales que ele reformou artículo 9 artículo 9 da constituição única no mundo proposta humanista Bolivia no tem a guerra como metodologia de solução dos conflictos digamos que a guerra está prohibida en Bolivia é interessante a última instancia que tem um governo humanista é um tribunal imparcial o tribunal da ONU em Holanda na Haya se o tribunal dá um veredicto a favor de Chile Bolivia vai aceitar Chile não se pronunciou ante isso fala que Evo faz campanha com isso como se fazer campanha fosse algo ruim como se ninguém fizer a campanha ele também faz campanha com isso Alem é um país que o mar chileno que é um mar muito rico em peixes em maricos o mar é privado você não pode agarrar um barco e pescar em Chile está prohibido porque o mar é de 7 famílias então muitas pessoas de esquerda falam mar para o bia e mar para Chile porque o mar está privado privatizado todo o negocio do mar todo o negocio da pesca em Chile é de 7 famílias 6 famílias controlam todo o mar de Chile e eles exportam e aqui as pessoas não podem viver de isso a pesca artesanal em Chile está permitida só em alguns pontos como algo turístico e para um grupo de pessoas as grandes empresas que usam e pescam no mar chilenos não tem nenhum tipo de controle e o manejo do mar está feito por 7 famílias das mais tradicionais de Chile que tenham controle do mar isso foi feito na dictadura e ainda continua por isso que a gente fala mar para Bolívia e também mar para Chile assim que na segunda-feira fiquem ligados porque a gente vai estar transmitindo ao vivo qual seja o veredicto do Tribunal da Aja na Holanda eu sei que a campanha é muito forte no Brasil mais ainda nestes dias que se vai fazer finalmente o dia da votação pero é importante o contexto em que as pessoas em que a gente vive e por isso a gente vai trazer essa informação por último e para fechar esta longa live pero eu acho que é importante para falar de muitos asuntos de América Latina que não saem de nenhum lado eu quero fechar minha live de hoje sexta-feira com uma coisa que foi eu acho que é uma maravilha total que foi a fala de Evo Morales o presidente boliviano na quinta-feira espera aí quinta-feira en o comitê de segurança da ONU que é um comitê muito mais pequeno não é toda a asamblea aí tem o de sempre Estados Unidos que tem voz veto voz e voto a três coisas se Estados Unidos dizem que não é não igual China igual França Rusia Inglaterra e sempre tem nesse comitê de segurança tem um país que vai mudando a cada ano este ano le tocou a Bolivia justo Bolivia tinha este ano participação nesse comitê de segurança da ONU onde no mês de setembro fin de setembro os presidentes estão presentes e falam durante todo o ano estão os envaiadores da ONU de cada país mas fin de setembro vão os presidentes para fazer discursos e falam na asamblea acontece que na última quinta-feira nessa reunião do comitê de segurança que é muito pequena nessa mesa pequena está o presidente Donald Trump que nunca se imaginou que do lado dele iba a estar o presidente Evo Morales presidente humanista de Bolivia e jamais esse cara Donald Trump se imaginou o que Evo iba a falar e eu quero para fechar esta live para concluir que a gente compartilhar a falar cortita a melhor parte do que ele disse Evo Morales a Estados Unidos a Donald Trump porque porque Trump havia falado contra Venezuela que é uma dictadura contra Coreia do Norte contra Coreia contra Iraque e contra Siria que eram como Irã disculpa Irã e Siria eles eram os malos do mundo e ele era o bueno do mundo incluso chegou a falar que o socialismo era un cáncer que o comunismo un discurso que parecia década de 50 bom olia e ovan lo que o presidente Morales le fala en a cara a Donald Trump voy a tirar o telefone de aquí disculpa a desproligidades ahí vamos voy a dar volta a câmera espera aí vamos a ouvir a fala do presidente humanista e morales en a cara de Donald Trump no le interesa a democracia se assim fora no habrían financiado golpes de estado e apoio a dictadores no amenazaria con intervención militares a gobiernos democráticamente electos como lo hace contra Venezuela no le interesa os direitos humanos ni a justicia se assim fora firmarían os convenios internacionales de protección de os direitos humanos ou as amenazas a los mecanismos de investigación de la corte penal internacional no promovería el uso de la tortura no abandonarían el consejo de derechos humanos y no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas a los a estados unidos no le interesa el multilateralismo si así fuera no se habrían alejado del acuerdo de parís o del pacto global de migraciones no lanzarían ataques unilaterales ni decisiones como declarar ilegalmente a Jerusalén como capital de Israel cuantas dignidades en una persona que maravilla de presidente que es Evo Morales presidente humanista a quien conheço personalmente uno de los gustos de mi vida es conhecer un cara como él y haber trabajado con él de forma voluntaria en su campaña de 2006 para llegar a presidencia yo sé yo vi llorar a ese cara siendo presidente electo y ahora verlo ahí en la ONU hablando que si Estados Unidos fose como les dicen un país interesado en derechos humanos no separarían a crianzas migrantes de su familia ni los colocarían a él en gallolas entre otras cosas que le falo en este mundo que parece a veces violento en un sistema que es muy fuerte contra nos contra personas que somos solidarias personas que nos colocamos en un lugar de otro para facernos la vida tenemos que tener también conciencia de que hay presidentes así que dan esperanza y yo quería finalizar esta live de sexta feira con la palabra Diego Morales en la cara del poder en la cara del sistema de que otro mundo es posible y que ten países como el caso de Bolivia con excelentes números económicos con excelentes números sociales que con un gobierno no violento humanista la cosa es tan diferente tan distinta así que esa era mi última propuesta para que vos se va se continúa su semana con una onda de paz y de amor y de forza y alegría que da nuestro querido amigo presidente Evo Morales bueno amigos amigas sellamos a live de sexta feira mucho obrigado por haber asistido por favor compartile nuestros conteúdos esta live y otros conteúdos que vos amigos también está permanentemente colocando a bar vos se puede ahí colocar en su facebook también para que todas las noticias no se hasta lleguen primero vos se puede compartir eso ahí y en youtube también a gente está procura inteligencia en la media en youtube porque siempre estamos subiendo vídeos y si vos se coloca en youtube o sin hino él te avisa con una alarma con un sistema de alarma cuando a gente colocar un vídeo así que vos se no pierde nunca las novedades de nuestra página así que mucho obrigado y yo me despido con los saludos de siempre que es para todos y todas mucha paz fuerza y alegría